Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 6 de octubre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se establece en el marco de tiempo diario de la acción de cementos Argos Ordinaria. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de cementos Argos Ordinaria, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo y establece un nivel de resistencia técnico ubicado en los 3,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 4,150 pesos. En cuanto a su primer nivel de soporte para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 3,300 pesos. En su marco de tiempo diario, establece un desplazamiento lateral. Proseguimos con nuestro informe técnico diario, con el índice MSCI Call Cap, que completa tres jornadas con una importante recuperación para este mes de octubre, soporte técnico que haría ubicado en los 1,128 puntos, este nivel que configura nuevamente el mercado en las últimas jornadas y una resistencia ubicada en los 1,240 puntos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que establece nuevamente como soporte técnico los 32,000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia cercana a los 36,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. Por su parte, la acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los 183 pesos y una resistencia cercana a los 192 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el desplazamiento bajista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte técnico ubicada en los 28,000 pesos y una resistencia cercana a los 33,800 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de la BBC, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 8,000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 7,500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la estructura bajista. La acción de Celsia, que sigue conservando como nivel de soporte técnico con los 2,800 pesos y una resistencia ubicada en los 3,000 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Canacol, que incrementa de manera notable su volumen de transacciones, resistencia técnica que daría cercana a los 7,500 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 40 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 6,300 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Corfi colombiana ordinaria, con una resistencia técnica cercana a los 18,500 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, quedaría ubicado en los 17,000 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. Seguimos avanzando en nuestro recorrido técnico con la acción de Ecopetrol, con una zona de resistencia técnica cercana a los 2,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 2,200 pesos. El activo volvería a configurar este nivel como un soporte técnico. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se conserva lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que configura una zona de soporte técnico ubicada en los 1,830 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2,000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Olívar, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 54,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 48,000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 11,000 pesos, y un nivel de soporte cercano a los 10,200 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un nivel de soporte técnico cercano a los 35,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 42,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece lateral. Proseguimos con nuestro informe técnico en la acción de ISA, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 18,300 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 16,000 pesos. Este nivel que configura el mercado nuevamente en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Mineros, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 1,770 pesos, y una resistencia cercana a los 1,900 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval, con un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 580 pesos, y una resistencia cercana a los 670 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 28,000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 31,700 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con un nivel de resistencia técnico ubicado en los 2,500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 2,220 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 15,000 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría demarcado en los 13,500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con un soporte técnico diario ubicado en los 28,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 32,000 pesos. Incluso ajustada su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, continúa la estructura lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 6,500 pesos, y una zona de soporte técnico demarcada en los 5,500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la estructura bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 13,800 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 12,000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. Proseguimos con la acción de Terpel, con una zona de soporte técnico ubicada en los 7,700 pesos, y una resistencia cercana a los 8,300 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la estructura lateral. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Promigas, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 4,180 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4,850 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la estructura bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico